Me siento muy motivado de empezar este torneo, es un torneo internacional que le viene muy bien al equipo para enfilarnos y hacer un gran papel y también ir empezando a agarrar un buen nivel para lo que es la liga. Pues fíjate, no fue tan buen recuerdo porque fue cuando me pasa lo de la lesión y yo sentía que teníamos un buen equipo, no digo que yo iba a hacer mucho la diferencia, pero sí me hubiera gustado jugar el restante de ese partido y seguir avanzando con el equipo. Siento que hubiéramos hecho un gran papel, lamentablemente pues no se pudo y traigo como que esa espinita clavada de querer hacer las cosas bien en la Leeds Cup. Pues me gustaría enfrentarme obviamente al Inter de Miami para enfrentar a Leo Messi, pero el que sea y contra el que sea estaría perfecto y si saliera el campeonato estaría muy bien. Es increíble el apoyo, también me tocó ir, creo que fue a Los Ángeles esta última vez y sí, se vive un buen ambiente con la gente allá y hay mucha afición que nos apoya de aquel lado y siempre es bonito regresarles una alegría con triunfos y por qué no también conviviendo un poco con ellos. Sí, son distintos, son equipos muy diferentes a los que hay acá. La verdad desconozco mucho por el momento de su fútbol, me tocó jugar contra Houston alguna vez, pero le he dejado de seguir un poco la pista, pero bueno, ya llegará el momento para analizar al rival y enfrentarlo de la mejor manera. Pues nada, invitar a toda la fiel que está allá en Estados Unidos para que nos apoyen en esta Leeds Cup, que vamos a hacer un gran papel. Gracias.